No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien A veces sin rumbo con la de amor, voy a buscarte pero aquí yo me voy Miran otros ojos alrededor, no creo que alguien pueda robarme este amor Más de diez años, más que los vientos, más un dolor, no creo que alguien pueda robarme este amor Para poder seguir tengo que empeorar todo de nuevo, un canto libre para la luna y para vos En una orilla todos los días descansarán Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar, te espero ¡Gracias por ver el video! No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien A veces sin rumbo con la de amor, voy a buscarte pero aquí yo me voy Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo Un canto libre para la luna y para vos En una orilla todos los días descansarán Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, te espero ¡Gracias por ver el video! No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien Más de diez años, más que los vientos, más un dolor No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien estar fútbol, y con un sueño en un lugar, 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 te espero Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo Un canto libre para la luna y para vos Que en una orilla todos los días descansará Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Te espero Te espero